Música 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 JQ mama Con su pantalón caliente Ella se parece a Jennifer Tiene mucho allá atrás por eso conmigo bien a joder La conocí en panamá caminando en la arena Me yaba su bomba como si fuera bombi plena Me dice que arquito estás perfecto Pa bailar el choque Y yo con lo del pantalón a punto de que explote Le dije tú tienes más muslos que irichaco Con su pantalón caliente ella me dio Sendocemon Me dio Sendocemon Con tu patalo caliente y buena corbasa, con tu patalo caliente y buena corbasa. Con tu patalo caliente y buena corbasa, con tu patalo caliente y buena corbasa. Con tu patalo caliente y buena corbasa, con tu patalo caliente y buena corbasa. Con su patalo caliente y buena corbasa. Su pantalo caliente, me lo pone al diente. JQ mamá. Benoit. DJ Dicky. Cochopan. Vámonos pa' Panamá. Puerto Rico y Panamá. Panamá. Camilo Puin en la casa. No. 1 contender. Dímida. 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 Hahahaha.